Música Hoy seguiremos aprendiendo a programar en Python a través de nuestro celular Yo tengo esta aplicación que es Python 3 para Android En donde puedo correr un script o un pequeño programa que yo haga en Python Entonces, seguiremos con la opción print, print ya sabemos que es para imprimir algo en pantalla Entonces inscribimos print hola en la primera línea En la siguiente línea, recuerden que no hay que poner punto y coma en Python Sino que en la siguiente línea le entenderá que se tiene que hacer el salto Escribirá cuál es su nombre completo Me faltará ahí el signo de interrogación, pero ahí estará Entonces, normalmente hemos venido haciendo que pregunta cuál es tu nombre Entonces tú pones Margarita, Georgina, Pablo, Margarita, qué sé yo Pero ahora les estamos pidiendo el nombre completo Entonces, luego en la siguiente línea, en la línea 4 Colocamos una variable, la variable se llamará name en inglés O name, si lo quieres pronunciar tal cual se lee Lo vamos a pronunciar, lo vamos a decir name No porque no sepamos, sino porque suena divertido Name será igual a input Input es que recibe del usuario o de la persona que utiliza el programa Le permitirá escribir Porque como yo le voy a pedir su nombre completo En El Salvador, en la mayoría de países de América Latina Se utilizan cuatro nombres Es decir, dos nombres, dos apellidos Y eso forma tu nombre completo En los países anglosajones se utilizan tres La mayoría de gente solo utiliza su nombre de pila Y su apellido paterno Y ya está ahí Pero cuando yo pregunto cuál es tu nombre completo Aquí en El Salvador Seguramente me darás cuatro nombres Antes había gente que tenía incluso tres Pero entonces vamos a suponer que la mayoría tiene cuatro nombres Creo yo Entonces dice name input Y la persona va a escribir su nombre completo Pero aquí vamos a hacer un truquito En la clase anterior vimos los array O listas Bueno, aquí no existen en Python Aquí se le llaman listas Entonces a name Vamos a poner, va a ser igual a name Pero le vamos a pasar un argumento, una función Se llama split ¿Y qué hace esta función split? Bueno, lo que va a hacer es convertir Lo que el usuario ingresado con input Lo va a convertir en una lista Automáticamente Una lista, si lo recuerdan Es una serie de datos Que está ubicado en la posición cero Uno, dos, tres, tres Así Depende de cuántos datos tengamos Pero empieza con la posición cero Entonces lo que voy a hacer es que si yo esquivo Carlos Humberto Celaya Martínez Entonces Carlos va a quedar en la posición cero Humberto en la posición uno Celaya en la dos Y Martínez en la posición tres Entonces voy a poder sacar datos de esa lista Y la voy a ordenar Como así Bueno, voy a hacer esto Print Vamos a escribir un mensajito Un placer Y aquí vamos a poner un mensaje Ya van a ver Entonces vamos a llamar De la variable name Yo sé Name Si no les gusta Pero de name Vamos a ponerle Le dije que Si escriben cuatro nombres La posición cero Estará el apellido El nombre de pila El primer nombre Entonces el apellido Estará en la posición tres ¿Verdad? Entonces vamos a pedir Cero Es la posición del nombre Uno Va a ser la posición del segundo nombre Y dos Va a ser la posición del tercer nombre o apellido Entonces en este caso Yo voy a ir a la posición dos Name dos Esto es importante que recuerden De la clase anterior De la clase Luego Pongo Más Abro comillas Hago espacio Sigo aquí Y vuelvo a agregar un signo más Name Name En la posición cero Estará ubicado el nombre Eso es bien importante Entonces Y luego Vamos a Decirle Que diga Que se puede participar Un placer Coma Bienvenido Bienvenido Voy a parar el video Porque Solo tenemos cinco minutos De grabación de pantalla Pero seguimos en el próximo Entonces les decía Que tenemos Print Un placer Name dos Que es la posición Donde va a estar el apellido Más Name cero Donde va a estar la posición Del Primer nombre Bienvenido Veamos si esto funciona Dice Hola ¿Cuál es tu nombre completo? Lo estoy ejecutando Le di room Entonces Mi nombre completo es Gerardo Antonio Boca sangre Díaz Y le doy enter Un placer Boca sangre Gerardo Bienvenido Entonces Ordeno Primero el apellido Y después el nombre Si se fijan Es muy útil Porque Porque Hay ya una interacción Ya es muy diferente De solpontar el nombre ¿No? Y te lo ordena De esa manera Mucho más sencillo Para que todavía Se comprenda Un poquito más ¿Qué pasa aquí Con el Array? Vamos a imprimirlo Print Vamos a imprimir Name Vamos a ver Otra vez se va a correr ¿Cuál es tu nombre completo? Sería Eduardo Eduardo Carlos Como nombre De novela Inglés Que existe ese apellido Inglés Urrutia Vamos a ver Un placer Inglés Eduardo Bienvenido Y si se fijan abajo En la línea de abajo Dice Eduardo Carlos Inglés Urrutia Es lo que hace La función Split La convierte En esa lista Que está ahí Entonces Eduardo Es la posición Cero Carlos Es la posición Uno Inglés Es la posición Dos Por eso Cuando dice Un placer ¿Se acuerdan Que decía La función Name Dos Pues entonces Te volvió Inglés Porque está En la posición Dos Eduardo Está en la posición Cero Y Urrutia Está en la posición Tres Si una lista Tiene cuatro elementos Se comienza Desde el cero Entonces se va a tener Cero Uno Dos Tres En el orden De posiciones Y esto sería Nuestro Nuestro Listado de hoy Y está muy fácil Ahí me dice Que compre el pan Pero no quiero Gracias Es una versión Gratuita Pues pero No sirve para Practicar aquí En el celular O en la página Que yo les entregue Que pueden hacerlo Solo que cuesta Un poquito más Pero si tienen espacio Pues pongan esto Y funciona súper bien Y ahí está Y así aprenden Ustedes al programa En Python Desde sus celulares Chicos Es todo por hoy Practiquemos esto Les escribiré El script Para que ustedes Lo analicen Y puedan estar Estudiando Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.